¿Cuáles son los síntomas que han presentado por aquí? Los síntomas clínicamente diagnosticados han sido con signos de fiebre y dos, básicamente. Entonces, en algún caso se ha hecho una reanamnesis y tenemos que no cumplir el nexo epidemiológico, por lo cual estamos casi en la posibilidad de que estos casos no salgan negativos.